¿Es el presidente que es el político joven que derrotó a ARENA y a LFMLM? Por supuesto, es que no solo lo derrotó, cambió la correlación, cambió el escenario, te guste o no te guste, cambió el escenario. Y todos esos políticos tradicionales, ya mencionaste varios de ellos, que de verdad son una vergüenza para el país. Pero hay nuevos políticos, y nuevos políticos que deben de hacer valer sus principios. ¿Estamos de acuerdo o no? Algo bueno tendrán. Y sobre todo, tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. No cometer los errores del pasado. Tenemos que recuperar nuestra memoria histórica. ¿Es el presidente que es el político joven que derrotó a ARENA y a LFMLM? Por supuesto. Es que no solo lo derrotó, cambió la correlación, cambió el escenario. El partido oficial ha andado promoviendo esto, inclusive en Estados Unidos, se ha visto claramente que pidieron la reelección. Y por eso mismo, tendrían que quitárselos los derechos de ciudadanos. Nosotros nos quedaríamos ya sin diputados oficialistas, pues. O sea, porque han andado promoviendo la reelección. Incluso el mismo presidente la promovió el 15 de septiembre del año pasado. Claro, eso fue porque ya habían como tres o cuatro personas que tenían intereses de ser candidatos a la presidencia. Si ahí ponen un perro y ganan, pues, verá. Ellos han, digamos, el partido oficial ha andado promoviendo esto, inclusive en Estados Unidos, se ha visto claramente que pidieron la reelección. Y por eso mismo, tendrían que quitárselos los derechos de ciudadanos. Nosotros nos quedaríamos ya sin diputados oficialistas, pues. O sea, porque han andado promoviendo la reelección. Incluso el mismo presidente la promovió el 15 de septiembre del año pasado. Claro, eso fue porque ya habían como tres o cuatro personas que tenían intereses de ser candidatos a la presidencia. Si ahí ponen un perro y ganan, pues, verá. Yohan, usted está diciendo que es parte de ese movimiento de sociedad civil. Y usted tiene conocimiento de que algunos se están organizando para presentar a esos candidatos. ¿Es que existe un candidato que pueda hacer frente a Nayib Bukele? Sí, es que Nayib Bukele lo que es es un cúmulo de propaganda, de troles, de youtubers. Pero ustedes ya tienen al candidato. Dije, estamos trabajando en la elección arduamente. Todavía. Es que, ¿y cuál es el problema de sacarlo en el tiempo necesario? De hecho, lo sacan ya y te lo van a empezar a destrozar, ¿verá? ¿O no? ¿Y para ganarse el apoyo de la gente? No, si es que la gente está esperando que salga el candidato. Ya vas a ver qué importante va a ser eso. Y bueno, no te estás creyendo en la propaganda política del 97% de Bukele. Yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy cuestionando es si en efecto, como sociedad civil, ya tienen a esa candidatura. O al menos ya tienen... Ya tenemos candidatos y muy buenos. Muy buenos. Pero no quiere revelar, ¿no? No, no puedo. O sea, yo tengo la disciplina de mi grupo, ¿verdad? Yo fui... El Chapulín Colorado. No comentaban con mi Azufi. Ay, qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado. Ronald, usted está diciendo que es parte de ese movimiento de sociedad civil y usted tiene conocimiento de que algunos se están organizando para presentar esos candidatos. Es que existe un candidato que pueda hacer frente a Nayib Bukele. Sí, es Nayib Bukele lo que es, es un cúmulo de propaganda, de troles, de youtubers. Pero ustedes ya tienen al candidato. Dije, estamos trabajando en la elección arduamente. Todavía. Es que, ¿y cuál es el problema de sacarlo en el tiempo necesario? De hecho, lo saca ya y te lo van a empezar a destrozar, ¿verdad? ¿O no? Y para ganarse el apoyo de la gente. No, si es que la gente está esperando que salga el candidato. Ya vas a ver qué importante va a ser eso. Y cuando te estés creyendo de la propaganda política del 97% de Bukele. Yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy cuestionando es que, en efecto, como sociedad civil, ya tiene a esa candidatura. O al menos ya tiene a esa candidatura. Ya tenemos candidatos y muy buenos. Muy buenos. Pero no quiere hablar, ¿no? No, no puedo. O sea, yo tengo la disciplina de mi grupo, ¿verdad?